hola amigos bienvenido a mi canal, aqui estamos en un nuevo video aqui estamos en la misma pista de antes y nos vemos en el próximo video Y me mataron. Y me acaban de matar. Me mataron de nuevo. Voy a tirar el sniper. este es tu lado y este es mi lado josey bueno no se puede pasar de esta línea pues si no quiere que le echa agua porque vas a estar mientras estos si te mojas esta es tan lindita agua mentira es amigos si ya hay uno ya hay otro uff para que quieres echarte agua en los palos porque no me llevo ya mañana es no no mañana en la noche no me llevo no me llevo ya no me llevo ya no me llevo ya no me llevo ya no un ¡Vamos a perder! Ahí está el niño ¡Vamos a perder! Ya creo que no ganaron No ganaron amigo No ganaron por 6 Una niña lo mató ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! 67 agarró un sniper No ganaron Nuestro el carpador se quedó ideal Tengo esto. Me voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto lo voy a quitar. Esto es el primero. Esto es el segundo. Esta es la rosada. Esta es la caída. Tiene la grana. Nivel 60, creo. Esta parece a esto. Este. Nada más el color. Y esto le parece a esto. El segundo es esta. Tengo como cuatro snipers. 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 15 13 14 15 16 15 21 21 21 22 22 22 23 22 24 No, 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 no. Espero que ya se suscriban a mi canal, esto ha sido todo por hoy. Bye.